Hola amigos, estamos aquí porque voy a enseñarles como hacer un jugo bien fácil con frutas y no tienen que quebrarse el coco ni pagar de más. Muchas veces cuando uno va a la tienda y mira las frutas, a veces están más caras unas que otras, yo creo que como soy muy práctica pues decidí comprar las congeladas y son mixteadas, o sea, tienen varias, tiene fresa, piña, mango y algunos pedazos de durazno yo le agrego un pepino, el pepino si lo corté aquí como lo pueden ver, nada más lo corté eso no tiene nada de ciencia aún, ustedes pueden cortarlo, lo demás es fruta congelada solo se le agrega una jarra con agua y ya está, vamos a ponerla aquí en la licuadora, tapamos y empezamos a no necesitan comprar máquinas tan caras para poder hacer este jugo, es mucho más saludable que la coca le agregamos la jarra, le dejamos algo para agregarle un poco más de agua yo lo hago para la familia, en vez de tomar refresco, que eso te daña la salud por el azúcar que tiene ya que una cantidad de refresco en lata te tiene como 10 cucharadas de azúcar y si crees que no tiene tanto dulce como a los niños les gusta, puedes agregar el azúcar regular, yo no creo que el azúcar de dieta de verdad funcione, así que yo prefiero usar poca azúcar regular y para tener mejores resultados, puedes hacerlo así solamente está bueno, pero los niños les gusta dulce, yo prefiero agregarle dos cucharitas de azúcar bien, vamos a agregar una cucharita de azúcar y otra más, si comparas este azúcar con la de un refresco de soda, tiene mucho más azúcar, solamente mixteas, agregas hielo y listo espero que les guste y es mucho más nutritivo, no tienen que comprar sus máquinas tan caras para hacer simplemente un jugo, lo pueden colar, pueden usar un colador y listo, pueden tomarlo así, espero que les guste, gracias y nos vemos a la próxima, bye